Y la Comisión de Constitución del Congreso de la República ha convocado para el próximo martes 21 de mayo al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. En esa cita, el Jefe del Gabinete deberá exponer sobre la reforma política planteada por el Gobierno. Vamos a escuchar todos los detalles en el siguiente informe. Para que informativamente asiste el Presidente del Consejo de Ministros a excursar la invitación para el próximo martes 21 a la Comisión de Constitución, sírvanse y levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado por mayoría con el voto en contra de los congresistas Velázquez, Becerril, Mantilla y el voto en abstención de la congresista Takayama. Por mayoría, la Comisión de Constitución que preside la congresista Rosa Bartra decidió convocar al Jefe del Gabinete, Salvador del Solar, para la sesión del martes 21 de mayo a fin de que sustente los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo sobre reforma política. La invitación fue planteada por los congresistas de Fuerza Popular, Lourdes Alcorta y Alejandra Aramayo, así como Mauricio Mulder. Yo he sugerido que lo ponga a mes igual si viene o no viene, es lo mismo si viene o no viene, simplemente es el hecho de que si se puede, si estamos todos de acuerdo, que venga magnífico y trabajamos con él, debatimos con ellos opiniones y de vuelta hacerlo acá en vez de hacerlo a través de los medios de comunicación con algunos voluntarios que van a los medios encima a quitarles más imágenes de la que ya tiene el Congreso por algunos voluntarios que se prestan a decir no quieren hacerlo, no quieren avanzar, acá, yo sugiero. Ningún espacio de diálogo es innecesario, Presidenta, más aún conociendo acá las ideas que tendremos los congresistas, legisladores y que hemos formulado en nuestras posiciones, yo creo, Presidenta, que ningún espacio de diálogo se puede desdeñar y me parece valiosa e importante la presencia del Premier en esta comisión. Tras esta votación, la Presidenta de la Comisión, Rosa Bartra, reiteró que están priorizando los proyectos de ley del Ejecutivo. Aseguró que según su cronograma, el 2 de julio habrá terminado el debate de todas las iniciativas.